¡Vamos, recanteros! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Ready! ¡One, two, three! Yo trazaré de arrancarme el olor de tu perfume en mi piel Sacarme el sabor amargo de tus besos Y te juro que el tiempo Como un bumerang sentirás lo que tu dolor provocó Tu guardia abandono al que no le importó Dejarme sufriendo Todo lo que sube y sube y baja La lluvia y las nubes son viva alta Tú nunca lo dudes, no lo dudes Que aunque tú subes ¡Sube! Todo lo que sube y sube y baja La lluvia y las nubes son viva alta Tú nunca lo dudes, no lo dudes Que aunque tú subes Pronto caerás azul Al suelo, al suelo Y tu nombre de mi piel Hasta lo borré Y ahora dice Libre Yo prefiero estar libre Ya abro mis alas y voy a volar Aunque me muera muy lejos Mentiste una vez y mentirás de nuevo Ya verás con el tiempo Todo lo que sube y sube y baja La lluvia y las nubes son viva alta Tú nunca lo dudes, no lo dudes Que aunque tú subes Todo lo que sube y sube y baja La lluvia y las nubes son viva alta Tú nunca lo dudes, no lo dudes Que aunque tú subes Pronto caerás al suelo Tú, 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 yo Todo lo que sube Todo lo que sube y baja Todo lo que sube En terremoto de Dios Lo que sube ha de bajar, mucho más cuando está hecho Con un malo planificando lastimar Tú muy pronto entenderás que algún día llegará El tiempo y lo verá Todo lo que sube y sube y baja La lluvia y las lumbres Sofí y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes que aunque tú subes Chú, chú Todo lo que sube y sube y baja La lluvia y las lumbres Sofí y baja, tú nunca lo dudes Que antes todo sube Pronto cae el suelo Todo lo que sube y sube y sube y sube y sube y sube